Hola, muy buenos días para todos los televidentes. Los saludo desde la Ciudadela Educativa y Cultural Pancenú, aquí en el municipio de Caucasia. Precisamente en estas instalaciones se dieron a conocer los avances del Hospital Regional del Bajo Cauca, una obra en la que se invirtieron cerca de 25 mil millones de pesos y que se espera que esté construida totalmente en el mes de octubre. En Teleantioquia Noticias le tenemos los detalles. Con el recurso financiero podemos estar hablando también de un 60% de terminación de obra. El hospital está conformado por actividades y servicios de mediana complejidad con algunos servicios de tercera. Está compuesto por consulta externa, con actividades de primer nivel, de promoción y prevención, consulta especializada. Uno de los servicios que pidieron los médicos y conocedores de la salud en el Bajo Cauca es precisamente las diálisis, por lo que le hicieron sugerencias a la gobernación de Antioquia. Le de salida a la unidad de diálisis, le de salida a otras especialidades como otorrinolaringología que no cuenta en este momento. El alcalde de Caucasia resaltó la construcción de la obra y pidió a la gobernación de Antioquia que se determine la entidad médica que estará administrando el hospital. Una empresa, una organización que tenga la logística, que tenga todo el conocimiento, eso sí, teniendo en cuenta el personal del municipio de Caucasia. En el mes de octubre se estaría entregando el hospital a toda la comunidad del Bajo Cauca antioqueño. Para Tele Antioquia Noticias informó Eder Narváez, conectado desde Caucasia.